¡Feliz Elegio! ¡Buenos días! ¿De dónde salió este zapato? ¡Arriba! ¡Ok! Este bloque, música muy triste. Música triste. Vamos a poner tristes. No, no, en edición la ponen. No, no, no. Aquí hay un equipo de producción que la música la ponen. Ustedes nada más pidan y ya. Cántese algo, Nati. ¿Algo triste? No, pero cántese. A tristeza, a tristeza. Sí, a tristeza. Eso sí es triste. Eso es triste y espantoso. ¡Carita de Tugurio! ¡Feliz Elegio! No, no es una autobiografía. Exacto, no es una canción biográfica. O sea, es un tema popular. Ya, ya. Ok, tristes. Vamos a poner tristes. Esa, ¿saben por qué? Y no se hace. No se hace. Pero los niños pueden ser muy crueles. ¡No! Los niños pueden ser muy crueles. Se están grabando, ¿verdad? Son crueles. Se lo olvidan, está la cámara. Se lo puede. Vale. ¿Saben qué? ¿Saben qué sí es bueno decirle a los chicos? Vea. Bueno, cuando yo termine de reírse. No, no es problema. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Pues te salgan. Vaya, vaya, vaya. Vale, vale, vale. ¡Ay, qué rico me dice así, ¿verdad, May? ¿Saben qué es muy bueno? Hace, hace unos meses, hace unos meses, hace unos meses un chiquito se quitó la vida porque lo molestaban, porque un montón de cosas, ¿ok? Y también. Igual. Y también me quité la vida. Sabemos que hay muchos chicos. Son toquecito. Sabemos que hay muchos chicos que a veces pasan por situaciones de bullying y todo. Nosotros todos pasamos, yo creo. Sí. Pero no le dé gusto a una persona de esas. No le dé gusto. Y cuéntenle a sus papás que ustedes están pagando por eso. Sí. Pero lo más importante, o sea, cuéntenle a sus papás. Eso es muy importante lo que voy a decir yo. Usted puede recubrir a las autoridades, etcétera. Pero usted empiece a valorarse. Usted es por lo que usted es. Sí. O sea, si usted es flaquita, muy flaquita, ya sea feliz. Si tiene cuello de ganso, ya sea feliz. O sea, si usted quiere pintarse el pelo macho y lo jode. ¿Cuántas jodidas me han pegado a mí? Que jupa de maruchan. Que mi nem gordo. O sea, lo que me quieran decir. Yo estoy feliz. A mí me gusta y yo estoy contento, man. Chicos, así es esto, chicos. No se dejen por gente que no tiene nada que hacer, que los envidia. O sea, no les den pelota. Y mucho menos vayan a cometer un acto como el que hizo este chico. Así que ya lo saben, ¿verdad? ¡Choc! ¡Choc de huevos los apoya! ¡Choc de huevos los apoya! ¡Choc de huevos los apoya! Los tiran para nosotros en grupos y alguien se está pasando por alguna situación así donde lo molesta, donde lo agrede. Se lo digo por experiencia propia. Yo siempre les cuento, ¿verdad? Que a mí me pegaba mucho. Y yo tenía miedo de votar en la escuela. Mal. Los chicos... Es más, empecemos. Los niños pueden ser muy crueles. Chocho, usted tenía una de esas. Pero música triste. ¡Ay, Andrea la vida la ha pegado tú! ¡Fueo! ¡Fueo! O sea, ya es que estamos llenos de sobrevivientes nosotros. ¡Los niños pueden ser muy crueles! Esto es una ONG de shows de huevos. Cosas que usted dice... ¡Mae! ¡Qué crueles fueron! Es que ¿sabe qué es? Yo, carajillos, tenía los pies muy torcidos, chiquillos. O sea, yo tenía las rodillas enamoradas. Imagínense que estas fueran mis rodillas. Estaban así. O sea... De verdad. Como Forrest Gon. Como Kiki. Como Juanca de KFC. Salud para Juanca. O sea, sí. O sea, con las rodillas muy pegadas. Ajá. Y es muy cruel. O sea, yo me acuerdo que a mí... Estábamos en... Fue muy bueno. Para que nos digan ahí. Fue muy bueno el chiste. Yo no sé qué estábamos hablando y empezamos a hablar del aparato reproductor. Ajá. ¿Verdad? Entonces había un compa que era corbetas. Ajá. Entonces los chiquillos le dijeron, sí, pero es que las cosas buenas están entre paréntesis. Le dijeron por las patas corbetas. ¡Oh! Y yo, sí, pero yo hacen así. Sí, sí, sí. Pero paréntesis. No entre llaves. Me dicen a mí. ¡Oh! Cuéntales. Uno se enoja. Sí, pero hoy en día digo... Muy bueno. O sea, qué... Qué agilidad la de ese mocoso en ese momento decirme eso. Porque las piernas parecían... ¿Cómo se llama esa figura matemática? ¿La que indica mayor o menor? ¿Mayor qué o menor qué? ¡Cocorero! Ese mal hijo llaves. ¡Corchete! No, corchetes son como un... Como un colocho. No, corchetes. No, estos son paréntesis cuadrados. Paréntesis cuadrados. Eso, corchetes. No. Paréntesis. Paréntesis. No, paréntesis. Paréntesis cuadrados y corchetes. Hagris, sáquenos de la duda. En este momento, la parte cultural del programa. Ahí está, vio. ¿Eh? Se equivocó. No, se equivocó. Se equivocó. Este otro. Ya sabes. Sí. A mí, este... Mis primos hicieron una sesión de cine. En una casa, ¿verdad? Era un tele. Era un tele. Blanco y negro, rasta, chiquitito. Pero era un... Ese día iba a ser una tanda de cine. Tres de la tarde. Y a mí no me dejaron entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no tenía dos colones para pagar la entrada. Sí. Me tenían dos colones. ¡Cobre! Pero a mí me parece bien. O sea... Diego, no. Qué cruel. Si usted va al cine hoy, sin plata no entran. ¡Cale! O sea, si usted va sin plata... ¡Cobre! 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 Esto no era una hora de terapia para ayudarnos. ¡Cobre! 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 Venga, venga, este... Papucho. El mismo orden de los niños pueden ser muy crueles. ¿Cuándo fueron muy crueles como usted? Yo cuando estaba chiquitillo era muy gordo. Gordo, gordo. O sea... Muy gordito. Muy gordito. Ahorita sí. También soy gordito, pero lo tanto como antes. Y siempre me... ¿Quién me dijiste que usted era gordito y bonito? ¡Mamá! Sí. Entonces... Me compraron una fernoba. Es como repollado, es la palabra. ¿Se acuerdan de la fernoba? La bola mundial de 2002. ¡Fevernova! ¡Fevernova! Esa es la fernoba. Entonces yo la saqué a jugar con mis amigos y me decían No, usted no. Porque no. Y me quitaron a bola y me la estallaron. ¡Ah! ¡Ah! Todas las historias de Papucho. ¿Cuál historia de este caballero no tendrá fútbol? ¡Fútbol! O sea... Otra. Otra, Cheche. Otra. Otra de que ustedes se fueron muy crueles conmigo. Yo quiero contar algo. La señora aquella. ¡Ah! Sí, madre. Esa señora es muy cruel. Esa señora es muy cruel. ¿Sabe qué hicieron una vez? Salud para doña Celina. Esto es una herida. Que yo tengo que darle gracias que el señor ha tratado con mi corazón. ¿Verdad? Sí, doña Celina. Qué bárbaro lo que le hizo a Cheche, doña Celina. ¿Sabe qué hizo doña Celina? No la saludes, no la saludes. No, no, no. Porque yo ya cambié mi corazón. ¡Ah! ¡Eso es! Y ella también ya probablemente... No, pero es que también tenía sus razones. Usted era bien terrible. Sí, pero no es la manera. No es la manera. ¿Cómo era que hacía? Bueno, es la manera. O sea, ¿sabe qué hacía? Doña Celina se iba. Y yo iba a jugar con Andrecito, el hijo de ella, en la Trinidad de la Juela. Él era único de todo el barrio que tenía un Nintendo 64. Entonces, como tenía cuatro controles, íbamos a jugar Super Smash Bros. ¿Y se sellaba bien con él? ¡Claro! Era compisima mía. Yo era el que dominaba la pandilla. Ajá. En la Trinidad de la Juela. Tranquilo, marero. Era el que dominaba la pandilla. Del mar, sí. Del mar. Entonces, ¿dónde estaba? Yo dándole, entraba la mamá, así, en medio de la historia. En medio de que estábamos jugando, la mamá apagaba el televisor. Pero siempre como... Ella sin alterarse mucho. Más o menos. Ajá. Apagaba el televisor. Se me quedaba viendo y me decía, ¿qué le he dicho yo que usted no es bienvenido en esta casa? ¡No! ¡No! ¡Doña Celina! Me decía, hágame el favor y se va de mi casa. ¡No! Yo me acuerdo de una vez, en una fiesta... Esto es para... Es que trate todos. El tema de las señoras pueden ser muy crueles. Sí. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Ya me gustó. Está bueno, está bueno. Las señoras pueden ser muy crueles. Sí. Yo me acuerdo otra vez que mis amigos me asaltaron. ¡Ah! ¡Qué amigos! ¡Qué amigos, así! Los que le robaron el... El... El Disman. Salud para Jeffrey Guillén del Colegio del Carmen de Alajuela. Más, ¿me robaron el Disman, ma? ¡Más! ¿Mis compas? Sabiendo, sabiendo. No, yo me enteré un día de estos. Que en el... Salud para los Info. Que en el chat de mis ex compas del cole me di cuenta, loco. Que fue Jeffrey el que me robó el Disman. Más. Ahora que te devuelve un Play 4. Yo... Más, yo... Llegué... Y Jeffrey ahora está desmojado pintando casas en el norte. Yo me voy a vengar. Que se lo mande. Que se lo mande allá. Salud para Jeffrey. Salud para Jeffrey y su hijo. Ahora que pasó. Es fan de Show de Huevos. ¿En serio? De hecho, el hijo de Jeffrey quiere una camisa de Show de Huevos. Hay buena nota. ¡Una, dos, tres, man! ¡Una, tres, man! La cosa... Vamos a sanar esa raíz de amargura. ¡Ay! Yo estaba... Ya me voy a contar en octavo año. Ay, qué chivas tenis, loco. Viejo, muchas gracias. Quiero unas iguales. En octavo año... Está muy... Está muy... Está muy flexible, Gis. Ya está. No, yo no sé una vara. A mí no me... A mí me gustan, hoy en día, las cosas. A mí me gustan las tenis. Tengo que decir algo, vea. Yo siento que el sobrino de Giyo van a ser con subtítulos desde chiquito, madre. Matías. Porque, vea, usted tiene que escuchar a la mamá de Giyo hablar, a Jansi y Giyo. Madre, vea, parece como una entrevista en frangelito y mollito. Madre, es una vara que usted dice... No, pues de chiquito. Aquí tengo que irte. El rato es este... Morador. Traductor. Exacto. Exacto. Bueno, la cosa es que en octavo año, me llegué el lunes. Me llegué el lunes. Sí, sí. Y la cosa es que llegó y todo el mundo... Mae, qué bueno estuvo esa vara ayer. Vio cómo... Mae, qué bárbaro, Angelito. Se llevó todo lo de la mesa. Y yo poniendo atención, ¿verdad? Y la otra... No, pero usted tenía que ver a Choche. Oiga, Choche, ¿cómo se comió usted tanto esa repostería de mami? O sea, nunca nadie se había... Y yo poniendo atención, ¿verdad? Y digamos, Max llegada y decía... Mae, alguien se encontró ayer unos papeles que son dana billetera. Es que creo que cuando estaba mugando colocho lo dejé en algún lado. Sí, o sea, la pasaron bomba. Una fiesta en octavo año. En octavo año. No, Jessica no era para ese entonces. Era Katia. Estaba los gemelos. Estaba también ahí Carlos. Carlillo Zúñiga, buena nota. Estaba también, este... Mae, no me acuerdo. Perica pan inflado. Un montón de gente. Esa perica llegó. Mae, la cosa es que cuando llego yo sí y le hago yo a un compa. Aytel. Salud pa' Aytel. ¿De qué están hablando? ¿Qué se llama Aytel? Es un compa mío. Aytel. Tampoco lo he invitado. Aytel. Aytel, mae. Un gran abrazo para Aytel. 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 Aytel.